X-Men Origenes Se planea estrenar este año, se centrará en los orígenes del personaje y el papel de Deadpool volverá a ser interpretado por el mismo actor. Otra película de la cual hemos conocido un posible proyecto, es la de Mística, personaje al que ya hemos podido ver en varias de las películas de X-Men, y aunque de momento poco se conoce sobre este proyecto, se ha podido saber que probablemente la actriz que dará vida al personaje en esta película será, Jennifer Lauren, como ya hizo anteriormente en otras sagas. El tercer proyecto del universo Marvel, del que nos han llegado noticias es, Gambit, al cual vimos anteriormente acompañando a Lobezno en su película en solitario. De este proyecto también se conocen pocos detalles, excepto que, Taylor Keach, el actor que interpretó el personaje anteriormente, no está interesado en participar en esta producción. También se ha anunciado oficialmente, el próximo estreno de la película, Los Guardianes de la Galaxia, cuyo rodaje comenzó el 6 de julio de 2013, y que contará en su reparto con, Vin Diesel, Dave Batista, Zoe Saldana, Benicio del Toro y Glenn Close, entre otros. Por último hemos de mencionar la película, X-Men, días del futuro pasado, que se estrenará el 25 de mayo de este año, y que ya está considerada como la segunda película más cara producida por 20th Century Fox, después de Avatar, esta película contará con el elenco original de X-Men primera generación, además de con la presencia de, Hugh Jackman en su ya conocido papel como Lobezno. Si te ha gustado este vídeo no dudes en darle a me gusta, o compartirlo, gracias.